Si os hablo de sobornos, de trampas, de envidias, de ambición, si os hablo de un sistema piramidal empresarial en el que todo el mundo quiere llegar a la cima, cueste lo que cueste, parece que hoy estoy hablando de un guión cinematográfico, pero no es así, os hablo de esta novela. El signo de los borregos, del autor Sebastián Uros Molina, publicado por la editorial Círculo Rojo. Todo esto que os he comentado lo podéis encontrar a lo largo de sus páginas, en el que nos vamos a introducir dentro de un laberinto empresarial en el que tanto políticos como empresarios van a tener que tomar decisiones y nosotros vamos a ser testigos de estas decisiones. No hay quizá un personaje principal, porque para mí cada uno de ellos nos aporta algo. Cada uno de estos personajes nos va a ir aportando una idea, un concepto, un cambio quizá de opinión de los que vamos a ser testigos. Al principio el autor nos establece un listín de estos personajes para que los vayamos conociendo y también nos establece un desglose de palabras para que nos sea más fácil ese viaje por el mundo empresarial. Un mundo que el autor conoce mucho, porque ha sido director general del grupo Euromóvel ubicado en el País Vasco. Desarrolló su actividad principal en la gestión empresarial. Destacó principalmente por su ingenio dentro del mundo del diseño y de la instalación de todo tipo de colectividades. Su aportación principal a este sector fue lo que se denominó como la oferta integral. Este libro podéis adquirirlo en la página web www.editorialcirculorrojo.com Y ahora me gustaría hablaros de la portada. Una portada en la que vemos un prado verde con un cielo muy azul, en el que hay un montón de borregos que solo saben hacer lo mismo, todo y cada uno de ellos, agachar la cabeza y comer hierba. Para entender verdaderamente la simbología y todo el mundo empresarial en el que nos vamos a inmiscuir y cómo quizás las personas se van a estar formando a lo largo de cada una de estas páginas, me gustaría hacerlo con las palabras del propio autor, que creo que reflejan el simbolismo auténtico de esta novela. Dice así, He sido un cobarde. Todos aquellos que formaban parte del rebaño de borregos, que yo huía como la peste, aquellos que me proponían cosas a compartir y yo las rechazaba sin apenas oírlas, aquellos que dejé atrás por defender mis convicciones, era evidente que no había tenido en cuenta que el que sale de ese rebaño, el que se relaciona o comparte una parte de su vida con ellos, de por vida, estés donde estés, nunca podrás liberarte de su cruel destino. Algunas veces estarás fuera de su influencia, pero lo que nunca te desprenderás y llevarás siempre marcado en tu destino, será su nefasto signo, el signo de la borrega.